...horario de comercio, al menos para la capital y para Godoy Cruz. Exactamente, ya ha quedado publicado en el boletín oficial, lo estábamos chequeando hace un ratito y efectivamente en estos dos departamentos tenemos que decir que el horario de comercio va a tener cambios importantes. Los comercios van a abrir a partir de las 10 de la mañana y tienen un horario, que en este caso es una recomendación del gobierno de cada una de las comunas, para que cierren alrededor de las 20. Esta medida fue anunciada desde Capital y después se sumó Godoy Cruz. Y hay algunas excepciones, por ejemplo el tema farmacias, Tanito, que por supuesto tienen que tener un horario un poquito más extendido. Incluso tenemos farmacias que trabajan las 24 horas los 365 días del año. Estas están exceptuadas. ¿Cuál es la idea de los jefes comunales? Bueno, ordenar un poco los horarios para evitar que haya mucha gente utilizando el transporte público en el mismo momento. Exacto. Entonces, a las 10 de la mañana van a abrir los comercios, a las 9 de la mañana la administración pública y a las 8 de la mañana los chicos que deban ir a las escuelas. Así ha quedado entonces tanto en Capital y Godoy Cruz y veremos si con el correr de los días hay otros departamentos que también deciden sumarse a esta normativa. En el medio de los empleados y el gremio, ¿no? Claro. Que ha dicho que tienen que pagar las horas extras. Exactamente. O cambiar los turnos y van a salir a controlar. Que los empleadores cumplan. Es que en muchos casos estamos hablando de dos horas más que se agregan a la jornada laboral. Quizás haya empleados que están dispuestos a trabajar esas dos horas, pero por supuesto siempre que se las paguen. Y hay otros horarios que dicen yo no quiero trabajar dos horas porque tengo una vida armada, porque tengo actividades, por lo que sea. En este caso se deben respetar los convenios vigentes y por supuesto si hay horas de más deben pagarse por parte del empresario. Y claro, y tiene la posibilidad el trabajador de no trabajar esas dos horas. Exacto. Y desde el gremio han dicho que van a salir a controlar esta situación. Y si no tanito cerrar a las 18 y cumplir las 8 horas de corrido. Exactamente. Porque recordemos que el horario de cierre es una recomendación, no es un horario rígido. No, no, no. Pueden terminar antes, incluso pueden terminar un poquito después. Así es.